Hay muchos tipos de besos, más que estrellas en el cielo Los hay falsos y sinceros, los hay fríos como el hielo Algunos saben a fresa y algunos a cenicero Lanzo besitos al cielo por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Cada noche beso el beso que dejaste en el espejo Y te imagino en el reflejo Creo que estoy loco por eso Te cambio un millón de besos Por uno que sea eterno Antes de juntar los labios Nos ponemos pegamento Cada noche beso el beso que dejaste en el espejo Y te imagino en el reflejo Creo que estoy loco por eso Te cambio un millón de besos Por uno que sea eterno Antes de juntar los labios Nos ponemos pegamento Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que se fueron Mua, 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 mua Por todo lo que vinieron